Lo siento y quiero gritar, aunque no me escuches te lo voy a rapear Ya no existe el ego, solo importa el amor, voy a romper cadenas para que sientas mi flow Corazón no miente, concentra toda tu mente Estas rimas finas que te voy a regalar, van a ser el impulso para que puedas volar Juega con el corazón, como el viento podrás desafiar lo imposible Deja libre tu pasión, llegarás más allá Juegas con el corazón La vida es una historia que de grande contarás, por eso con la experiencia la tienes que alimentar Desde pequeño tuviste mil sueños, viviste, caíste, luchaste por ellos Todo lo que tú quieras podrás realizar, grábatelo bien, nunca dejes de intentar Ya no tienes que dudar, tu corazón pone en el juego y como halcones Juega con el corazón, como el viento podrás desafiar lo imposible Deja libre tu pasión, llegarás más allá Si juegas con el corazón Solo camino a tu libertad, valíte, te juegas luchando al final ¿Quieres ganar? Es tu lugar, lo que tú quieras vas a lograr Todo la vida tiene una razón, lo que despierta es tu corazón Grita si quieres gritar, déjate llevar Juega con el corazón Un equipo unido, nuestro es el latido Siente, no pares, el tiempo corre a tu favor Deja libre tu pasión Deja libre tu pasión, que fluya la emoción Llegarás más allá Juegas con el corazón El destino nos llama a luchar Este es nuestro partido, no te eches para atrás Con tu viento podrás Ven a romper cadenas, ven y sumas este flow Tu corazón no viente Libera lo que tú sientes Llegarás más allá Tu pasión despertarás, aquí está tu libertad Si juegas con el corazón Tú juegas con el corazón Juegas con el corazón Si juegas con el corazón